...aspecto económico, dado que a los medios les hace difícil solventar los gastos que ellos requieren para efectuar su trabajo. Representan una fuente calificada y segura de la realidad en algún punto del planeta, donde cuentan con información de primera mano. La experiencia también es un aspecto muy importante y lo más difícil para un corresponsal es valorar qué es importante o no de resaltar en la noticia. Debes saber qué merece la pena o qué requiere conocer una mayor estructura del país o la experiencia.